Ya comienza a respirarse la primavera, con ello días más agradables, ideales para las fiestas de matrimonio. Por lo mismo, la nueva versión de la Expo Novios reúne de todo para no dejar pasar ningún detalle. Desde la argolla de compromiso, el vestido de la novia, los pasteles y la entretención para los invitados. Es el momento más esperado por las parejas enamoradas. Decir, sí, acepto, para comenzar una nueva etapa juntos. Una que tiene que empezar desde los primeros segundos, tal como lo soñaron. Nos comprometimos en junio de este año y el matrimonio en noviembre del 2018. ¿Les queda tiempo entonces para volver a planear? Estamos recién comenzando a ver, más o menos, a tener la idea. ¿En enero? El 20 de enero nos vamos a casar. ¿Llevan a casar? Sí. ¿Y cuánto tiempo de relación ya llevan? Llevamos poco más de un año ya, como un año y medio. ¿O sea, poquito igual? Poco, claro. Una decisión introspectiva, pero segura. A algunos les quedan años, otros, en cambio, tienen el matrimonio a la vuelta de la esquina. Por eso quisimos acompañarlos y ayudarlos en nuestra pequeña guía para su boda en esta Expo Novios. ¿Qué te imaginas? No es tan grande, como más... ¿Y ahora lo que pagamos justo antes? Sí. Que tenga caída, el movimiento... Y ahí partimos bien, porque ese es nuestro estilo. ¿Y para arriba? ¿Te imaginas algo como escotado o con el escote en la espalda? El escote en la espalda, es el que me había llamado la atención. Buscan el vestido perfecto, ese que esperan, que cumpla el sueño de princesas de la mayoría. Blanco puro, blanco invierno, color crema. Buscan marcar tendencias que sean la envidia de todas. La parte de arriba te quedaba muy bien. Claro, es para arriba. Si podríamos hacer, por ejemplo, una parte de arriba así, que se llama parte corsetera. ¿Ya? ¿Ya? Y una espalda quizás con escote en B y con pedrería guardada a mano. Una caída de gaza, con harto movimiento, algo así me imagino. ¿Entretenía este proceso? Sí, pero es como nervios. Apuestan por una mujer arriesgada, empoderada, decidida, piedras, encajes, sedas, etc. Antes, por ejemplo, si pedían más vestidos como tipo princesa, eso ya no. ¿No? No. Ah, ¿dónde seguiría? ¿Y yo seguía pensando? No, 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 todo lo contrario. O sea, ahora tienen vestidos como estilo medio vintage, años 20, con caídas suaves, nada muy piezo. Pero ellos también son parte del protagonismo de esta historia. Sus trajes son marcancias. ¿Cuál es como el que te gusta más o cuál te gustaría? Este es el que está ahí, justamente como yo dije, como el más clásico. ¿Este? ¿Esto, sí? ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo? Que no tiene muchos colores, medio raros, esto es como negro, blanco. Es como el que en el sentido de lo más clásico posible. ¿Quieres apostar por el novio? Claro, sí, sí, nada más de eso. Exactamente. Apuesta por lo clásico, pero los diseñadores chilenos han sabido responder a aquellos gustos más atrevidos. Combinar estilos, colores, todo está permitido siempre y cuando la elegancia sea un complemento. Aprendas a jugar un poquito más con corbatas, te fijas. Claro, y acá, por ejemplo, el detalle en el parque. Claro, que el botonier, que se ve muy bello, un botonier de seda, un pañuelo de seda. ¿Y se atreven los novios, por ejemplo, a usar a combinar? Fíjate tú que hace años atrás les costaba un poquito atreverse, pero ahora empiezan a soñar o a jugar un poco, y por Dios, que se encantan, y se ven preciosos. ¿Cómo se imagina en este momento el matrimonio, las fiestas y todo? Ojalá que no sea estresante, que es como lo que todos piensan a tiro. Pero no mágico, bonito, ceremonioso. Y claro, porque hay que pensar en cada detalle, que ninguno se quede en el olvido. Pasteles, argollas de cómo entretener a los invitados, detalles tras detalles, que no pueden escapar y que la Expo Novios, ubicada en Centro Parque durante este fin de semana, reúna lo mejor de este mundo. Todo lo necesario para organizar su matrimonio y, por supuesto, para encontrar las cosas más entretenidas, para sorprender a sus invitados durante la fiesta y en el pre, porque todo parte desde la invitación. Alternativas por montón que solo suman para su boda, esa que muchas parejas quieren que deje de ser un sueño para convertirse en una hermosa realidad.